Hola gente de la comunidad, hoy hago este tutorial para que aprendan cómo activar un nuevo volumen cuando particionan el disco duro y que Windows ha iniciado por primera vez para hacerlo es muy fácil, vamos a abrir aquí, por ejemplo en la carpeta esto lo estoy haciendo en Windows 10 en el equipo, este equipo, vamos a hacer clic derecho y elegimos la opción administrar esperamos un momento se nos va a abrir esta herramienta o esta ventana se llama administración de equipos aquí vamos a seleccionar donde dice administración de discos damos un clic y esperamos un momento porque aquí nos dice que se está cargando o conectando a las unidades de disco aquí ya me las detectó y aquí están las que están marcadas con el color azul significa que todas estas particiones están activas sobre todo este es el disco duro de 500 GB por ejemplo y aquí me marca negro esta es la simbología de que no está asignado y vamos a dar un clic para seleccionar y sobre él vamos a hacer clic derecho y vamos a elegir la opción nuevo volumen simple aquí le damos siguiente 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 dependencia que se forma tie rápido hay que apuntear esta herramienta y le damos siguiente y finalizar y listo gente en unos segundos se va a activar este nuevo volumen y se activa con la letra número F listo gente aquí ya quedó cerramos ahora nos vamos a equipo y vean que aquí ya nos marcó el volumen F y listo gente aquí está ya es para almacenar información bueno gente si les fue de utilidad el videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima adiós y